Cuando la escuchaba a Cristina, bueno, me pasó lo que debe haber pasado a todos ustedes, compañeros. Empezamos a creer que realmente había empezado el camino a recuperación de todo lo que la Alianza Neoliberal Conservadora nos había sacado, que habíamos comenzado a caminar para recuperar el desarrollo, el crecimiento, la inclusión, el desendeudamiento, el crecimiento de la ciencia, etc. ¿Qué situación compleja debe ser la de Cristina Fernández? Todos los que nosotros día a día decidimos lo que queremos hacer, tomamos libremente nuestras elecciones, esto le está vedado a Cristina. Porque Cristina, siendo de lejos la líder argentina con mayor capacidad intelectual, sabe que no puede darse el lujo de decidir sobre su propia vida, que es indispensable que ella asuma la conducción. Porque está discutiendo dentro de nuestro propio espacio, está discutiendo dentro de nuestro propio espacio con compañeros bien intencionados, con compañeros que alguna vez hicieron bien su trabajo, pero que no alcanzan a desafiar lo que es la contradicción principal y lo que es tratar de ocupar un puesto. Con compañeros que se confundieron, que creyeron que brillaban y lo que hacía era reflejar la luz de Cristina. Entonces, yo creo que con la conducción de Cristina nosotros vamos a poder volver a recuperar eso. Pero me interesa, más que hablar de esto, hablar de Carta Abierta. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde Carta Abierta? Porque Carta Abierta, recordémoslo, ocupó un lugar importantísimo cuando la patronal agropecuaria atacó al primer gobierno de Cristina. Nosotros estuvimos ahí y nuestros aportes fueron importantes para poder continuar con el gobierno popular al que querían destituir, concretamente al que querían destituir. Yo creo que se ha dado un paso adelante, Carta Abierta, en la conformación de los núcleos culturales. Un importantísimo paso adelante. Y si bien fue obra de Carta Abierta, no podemos dejar de mencionar la inmensa participación de Silvio, de Horacio, etc. Es decir, en la conformación de estos núcleos que están llamados a ser el embrión de una nueva alianza nacional y popular. Y desde Carta Abierta, ¿qué hacer? Yo creo que es el momento en volver a regenerar Carta Abierta. Creo que es el momento en que las comisiones tienen que volver a funcionar. Creo que es el momento en que nuestros debates tienen que ser más sustanciales. ¿Y sobre qué temas? Creo que hay un tema inmenso que nosotros en nuestra comisión de tecnología lo veníamos resaltando siempre, pero que lo marcó el otro día muy, muy fuertemente Mercedes Marcó del PON durante la Asamblea de los Números Culturales. Es decir, es el tema del Estado. No cualquier Estado, sino un Estado dirigido por un gobierno nacional, popular, democrático. Pero ese Estado es lo que el macrismo está deshaciendo. Y nosotros tenemos que volver a generar un Estado que incluso vaya mucho más allá de lo que pudimos ir en el periodo 2003-2015. Un Estado no solo en lo productivo, no solo en lo científico. Un Estado en el tema de salud. Un Estado en la producción de medicamentos. Un Estado en la educación. Un Estado en la previsión social. Un Estado para los jubilados. Un Estado para los chicos. Un Estado para el desarrollo de las ciudades, que no sean simplemente lugares de especulación inmobiliaria, sino que haya un Estado que represente a la sociedad y que impulse un desarrollo humano de nuestras ciudades. Yo creo que ese es el gran tema que está sobre la mesa. Porque ellos han venido por el Estado. Han venido a que el Estado vuelva a ser, como lo fue en grandes épocas de nuestra historia, un Estado pequeño y bobo, que solamente hacía la infraestructura necesaria que ellos necesitaban para exportar soja. Que solamente haga la infraestructura necesaria para que puedan acceder a sus countries cómodamente. Entonces, este Estado, el Estado nacional, el Estado popular, es lo que creo que hay que reconstruir. Y tenemos que aportar, tenemos que aportar intelectualmente documentos, tenemos que aportar intelectualmente motivaciones sobre las distintas fases que este Estado tiene que cumplir. Gracias por venir.